Hablándonos a través de su palabra, ya enseñándonos y abriendo nuestros oídos. Porque parece que hay algunos sordos. No aquí, pero si la Biblia habla. Si oyeres, ¿qué? Dice, si oyeres, Isaías 53, si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Mas si no, oyeres, si fueres rebeldes, ¿qué dice? O sea, que la cosa es grave. Seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si usted analiza siempre Dios, le habla al hombre, ¿para qué? Para que esté atento a su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. También dice, si alguno tiene oído, ¿para qué? Para criar, no es para oír. ¿Alguno tiene oídos para oír? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos dé un oído atento a su palabra. Señor Jesús de Nazaret. Padre bendito del cielo. Te pedimos, Señor, en este momento. Que nos bendiga, Señor, a través de tu palabra. Que podamos aprender de ella, Señor. Que podamos, Señor, afinar nuestros oídos espirituales a tu voz. Y que seamos oídores y hacedores de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Siéntese, hermano, dando gloria a Dios. San Mateo, capítulo 25, verso 14. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El tema que vamos a tratar, como les dije antes, es consagración al servicio. ¿Qué es consagración? Consagración viene de consagrar. En otras palabras, dedicar o dedicado. Dedicación. Eso es consagración. Y la palabra consagración se aplica a muchos casos. Se aplica en el caso espiritual. Una persona consagrada, apartada de lo malo y dedicada a quién? A Dios. También se aplica a un deportista. Julano de tal, ganó el puesto número uno y se consagró como el campeón. También se habla de esta manera. Se aplica a muchas cosas y eso significa dedicación. Por eso se aplica a diferentes ramas, a diferentes personas según su desempeño. Porque consagrar significa dedicar. Cuando hablamos de consagración al servicio, estamos hablando de dedicarnos al servicio. Y no a cualquier servicio. Al servicio de Dios. Amén. Dios ha asignado, hermano, nos ha asignado a todos algo que hacer. Todos los que estamos aquí, estamos aquí. No tanto porque hayamos querido. No tanto porque de pronto éramos los mejores. Podemos decir y siempre, hermano, debemos tener en cuenta que nosotros estamos sirviéndole a Dios por su misericordia. Aunque hay gente que no valora el servicio a Dios. Hay gente que cuando le ponen un cargo, no les importa y lo dejan tirando. Y eso es no valorarle el servicio a Dios. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es como cuando usted le dice a alguien, ayúdeme, tengo una limpieza, a bolear machete. Y listo, está bien. Y usted que dice a alguien, empezó el día. Pero son las 10 de la mañana y está empacando su machete, lo guardó y me voy. Y el patrón dice, bueno, ¿y qué pasó? No, me voy, no trabajo más. ¿Cómo de qué da el patrón? Contento. Se fue a las 10, desayunó, hice un ratico. Y ya se fue, no, me cansé. Y el patrón, no, ruégele, espérese, espérese, termina el día, señor. Entonces, el patrón, ¿qué hace? Bueno, trabajó hasta las 10. ¿Qué le pago entonces? Yo creo que queda tan ofendido el patrón que más bien, no, pues si usted perdió fue el día. O sea, cualquier cosa le dará, o mejor dicho, con eso que trabajó, hizo para pagarme el desayuno y el almuerzo que me hizo perder en la comida. Por decirlo así. Entonces miramos que no es bueno dejar el, empezar un trabajo y dejarlo a medias. No es bueno. Y ¿sabe cuál es lo más terrible, podríamos decirlo en esta hora? Es que cuando Dios, y así como leímos en esta parábola de los talentos, cuando Dios le pone un cargo, un trabajo a alguien, tendremos que darle cuentas un día. Así como llamo a estos personajes, vengan. A ver. ¿Qué fue lo que hicieron? Y tendremos que dar cuentas a Dios. Presente, bueno, yo le di esto. Le di esto. Le puse a hacer esto. ¿Lo hizo? El problema es que a veces pensamos que no vamos a dar cuentas. ¿Cuántos le han encargado de pronto cuidar una casa? Alguien se fue el dueño de la casa y dice, hombre, quédese y cuídenos la casa. ¿A alguien le ha tocado aquí? Y resulta de que usted cuidando la casa, cuando menos pensaron, hubo un daño en la casa. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente usted? No, y dice, ay, Señor bendito, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hace días que nos fuimos, ya hace, no sé, varios años o meses, llegamos y había una, una de las porcelanas de Erika, pedacía de aquí en el piso, allá en la sala. Y los cuidanderos estaban tan temerosos que ni siquiera la recogieron. No, yo la dejo ahí intacta para que yo no fui. El hermano gentil, ¿recuerda? ¿No se acuerda? No se acuerda. Nadie se acuerda de los que iban a cuidar ahí. Y despedacía de una de las porcelanas, puros pedacitos. Y ahí, cuando llegamos, ahí estaba. Porque quien dice, si limpiamos y la desaparecemos, van a creer que o me la robé o se desapareció, entonces la dejo ahí porque es ajeno eso. Mire que cuando uno está cuidando lo ajeno, uno le da temor. Uno le da temor y si se pierde algo, uno, ay, uno qué vergüenza decirle al dueño de su propiedad, vea, le pasó esto, le pasó lo otro. Yo recuerdo cuando con mi familia cuidábamos un galpón de gallinas y el dueño era más desconfiado. Era desconfiadísimo. ¿Ustedes saben qué nos tocaba hacer? Cuando se morían, esos pollos eran pollos de engorde y no eran cienes, eran miles. Eran granjas donde en cada galpón había diez mil y así, eso era una cantidad. Y había tiempo, hermano, en que se morían cien, doscientos diarios. A veces les atacaba peste y eso se moría una cantidad. ¿Y sabe qué nos tocaba hacer a nosotros? Guardárselos, guardárselos, guardarles los cadáveres para que él verificara que ahí están y que no nos lo comimos y no nos lo robamos. Y tocaba guardárselos. Y a veces ya estaban hasta llenándose de gusanos y tocaba guardárselos porque el señor ese es desconfiado. Y tocaba guardarle la evidencia de que sí estaban muertos. Y así era. Y no, eso había un lugar donde los guardábamos para que no nos afectara, pero eso lo hacíamos. Y no podíamos, hermano, ni siquiera. Hermano, diga usted, veinticinco, treinta mil pollos y no podíamos comernos uno. No podíamos. ¿Sabe por qué? Porque no eran nuestros. Más de uno de ustedes guardan dinero. Reciben dinero, ofrendas, guardan. Pero, ay, hoy no fue bien en la ofrenda. O voy a gastar mi ánimo. Yo y el tesorero. Ve, nos alcanza para la gacimba. No, hermano, igual al galpón, eso no es de nosotros. Nosotros somos solo administradores de lo que es de Dios. De lo que es de Dios. Y si nosotros nos gastamos lo que es de Él, hay problema que se nos viene encima, hermano. Nos viene ruina, enfermedad y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es que lo que es de Dios, es de Dios. Da al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Él. Gloria al Señor. Mira, hermano, que este capítulo 25 empieza con la parábola de las diez vírgenes. ¿Cierto? Nos habla de la parábola de las diez vírgenes y hace énfasis en la necesidad de estar preparados y en estado de alerta, ese versículo. ¿Cierto? Y dice, el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco, ¿qué? Insensatas. Y cuando usted analiza ese texto, se da cuenta que todas diez, todas diez eran servidoras de aquel que las llamó a que los acompañara en la boda. ¿Cierto? Todas estaban sirviendo. ¿Pero qué sucede? Aquí miramos, hermano, una declaración tremenda y conmovedora de que aunque usted sea un servidor, pero si no está preparado, puede tener un cargo. Y eso nosotros debemos entenderlo, hermanos. Por un lado va el servicio a Dios, por un lado va el trabajo que le hacemos a Dios, y por otro lado va nuestra consagración a Dios. El hecho de que seamos presidente de tal, director de tal, secretario, tesorero, auxiliar de esto y lo otro, eso no nos asegura nuestra salvación. Eso debemos entenderlo nosotros como servidores. No nos asegura que ya somos salvos porque somos julanos, porque servimos en la iglesia. Yo creo, hermano, que nosotros para ser salvos tenemos que vivir una vida dedicada a Dios en santidad, en consagración, y totalmente apartados del mal. Porque también he visto gente que le están sirviendo a Dios y están viviendo en pecado. Sí, hermano. Y cuando se destapa la olla podrida, como se dice, resulta de que hacía años venía sirviéndole a Dios de esa manera y lo hacía bien. Y a veces alguien se pregunta ¿y cómo Dios lo respaldaba? ¿Y sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su servicio. Gloria al nombre del Señor. Pero resulta de que la salvación de ese julano estaba en veremos. Y estaba ayudando a muchos. pero él estaba perdido. Tenemos que analizar eso, hermano. Luego, cuando usted mira, hermanos, empieza Dios a hablar acerca de la responsabilidad del hombre ante Dios. Así como se espera que un mayordomo emplee bien y haga bien el uso de los recursos de su patrono, el ser humano tiene la responsabilidad de usar de la mejor manera los dones y talentos que ha recibido de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos talentos que Dios nos ha dado. Y yo creo también que cada uno de nosotros sabemos cuál es el talento que Dios nos ha dado. porque Dios no pone a servir a alguien sin por decirlo así sin prestarse para enseñarle. Es decir, Dios llama a alguien aunque no tenga la capacidad pero lo capacita. Dios le da la capacidad. ¿Cuántos de nosotros antes de venir al camino del Señor no teníamos ni idea de qué es predicar? Ni idea de qué es pararse en un púlpito y predicar o cantar un coro ni saludar. Y de pronto en una reunión por allá nos llamaban a hablar y no, hable usted, no, hable usted, yo no hablo. No éramos capaces de hablar ni en una reunión de junta de acción comunal y empezamos a hablar y un taco aquí y un miedo escénico tremendo pero cuando llegamos al camino del Señor el Señor empezó a capacitarnos a enseñarnos y ahora nos paramos ante un público y hablamos la palabra de Dios ¿por qué? Porque Él nos ha capacitado. Nos ha capacitado hermanos. Me ha tocado servirle a Dios hermanos en coliseos donde miles de personas y servirle a Dios y cuando yo imaginarme hablar hermano una cantidad de gente nunca nunca ni por la mente me ha pasado hermano pero mire como Dios capacita al hombre entonces no son nuestras capacidades sino las que Él nos ha dado gloria al nombre del Señor y mire hermano que cuando nosotros miramos el Señor atacó mucho los fariseos y los escribas si han leído la palabra ¿cierto? y sabe por qué el Señor puso tanto su atención en los fariseos y escribas y es más Jesús decía hagan lo que ellos dicen pero no hagan como ellos hacen porque ellos dicen que hay que hacer pero no hacen y eso debe darnos a nosotros entender algo hermano por ejemplo los que predican la palabra a veces predicamos tan bonito y decimos ve ve tan bueno que habla el Señor está con nosotros en las pruebas en las dificultades hay que seguir adelante hay que tener ánimo hermano en medio de lucha pero cuando le llega la lucha ya no quieren ir a la iglesia y donde está lo que predicaba y donde está lo que enseñaba o sea que está igual a los fariseos dicen pero no hacen y es por eso hermano que uno debe tener cuidado con lo que dice porque la palabra de Dios hay que cumplirla amén hay que cumplirla hay que decir pero hay que hacer la Biblia dice hablando acerca de Jesús cuando el inició su ministerio dice que el decía y hacía decía pero hacía también y es lo que Dios nos llama hermano para que digamos pero hagamos gloria al Señor entonces ese hombre que recibe un solo talento que pasó que pasó con ese talento esta parábola de los talentos es una historia hermano y era una costumbre que hacían los judíos ellos ellos acostumbraban cuando tenían sus riquezas llamaban a su siervo y a veces se iban a pasear largos días note usted que ahí dice que después de muchos días cierto llegó el hombro donde está verso 19 dice después de mucho tiempo mucho tiempo un tiempo considerable después de mucho tiempo vino el Señor en otras palabras mire que les dio tiempo de que ellos trabajaran de que ellos multiplicaran cierto tanto que el que tenía cinco lo multiplicó por dos o sea que tuvieron bastante tiempo hermano pero que sucedió en esa distribución no sé si usted ha analizado bueno porque a uno le dio cinco y a otro dos y a otro uno porque ahí lo dice conforme verso 15 conforme a su capacidad les dio conforme a su capacidad hermanos vea Dios no pone carga más pesada que no podamos sino que sabe que es lo que nos pasa muchas veces que nos alzamos la carga que Dios nos da que podemos llevarla y sabe que hacemos nos da pereza y la soltamos al camino y nos echamos y nos echamos y entonces cuando ya la vamos a alzar ya estamos cansados ya me dio pereza no le ha pasado eso a usted llevar un viaje de leña o una carga y usted ya voy a descansar un rato y puso a conversar con alguien ya cuando la quiere alzar se le hizo como más pesada si le ha pasado claro porque como dijo el hermano gentil dejó enfriar el cuerpo hermano o sea que cuando usted está activo en el servicio usted hace las cosas bien está activo pero usted deje de hacer las cosas y le apereza ahora no es que no tenga la capacidad si la tiene sino que muchas veces nos descuidamos hermano con lo que Dios nos ha dado el trasfondo de la palabra de los talentos fue toma de la cultura del tiempo de Jesús era común en ese tiempo que los señores hacendados se tomaran un tiempo largo de vacaciones y que dejaran sus posesiones en manos de sus siervos para que estos trabajaran en el caso de esta parábola el amo sus bienes entre tres siervos el amo los repartió tres ¿cuántos repartió? ¿cuántos talentos tenía? cinco más dos y más uno tenía ocho talentos y los repartió todos repartió a uno dio cinco a otro dos y al otro uno los tres tenían que trabajar como siervos fieles para incrementar los recursos que el patrón había puesto en sus manos la Biblia enseña la igualdad pero eso no significa que todos en la iglesia tengan los mismos dones esta parábola nos ilustra muy bien a uno dio cinco a otros dos y a otro uno solo no todos en la iglesia tenemos los mismos dones los mismos talentos no todos tenemos la misma oportunidad de hacer las cosas hay hermanos acá que son buenos predicando levante la mano los que son buenos predicadores no se tienen confianza no aquí hay hermanos que predican bien hay otros que están aprendiendo y hay otros que no aprendieron no si porque muchas veces no aprendemos porque no queremos y no es porque no nos enseñen porque no queremos ustedes recuerdan el año pasado creo que fue que les enseñé acerca de exegesis hermenéutica como predicar como como trazar un mensaje recuerdan hominéptica todo eso ¿se acuerdan? de ahí algunos aprendieron y empezaron de ahí a predicar muy bien los que quisieron aprender otros siguen con su mismo sancocho no y gracias a Dios que estamos entre los servidores aquí yo le puedo decir a usted esto no por criticarlo sino para que aprenda mejor estamos viviendo hermanos ya es el siglo 21 donde la gente no se le da ya no se le da cualquier cosa es como a los niños antes le daban leche clina o leche de vaca y hágale ver así si crece o se muere si era el tiempo de antes y por eso es que muchos hoy en día no toleramos algunos alimentos nos hacen daño porque no se nos cuidó como debe ser hoy en día no hoy en día usted encuentra leches muy buenas para darle a los hijos y que son muy parecidas a la leche materna caras son pero son buenas y son bien preparadas y tienen alimento no es lo mismo darle leche de vaca hermano que según los científicos esa leche está capacitada es para alimentar un ternero de cuantas arrobas cuantas arrobas tendrán esos terneros cinco o seis arrobas o más cierto o sea que esa leche es supremamente pesadísima para un organismo de un niño que apenas pesa cuanto cinco mil seis mil gramos no es lo mismo cierto entonces hoy en día hermano la gente se ha preocupado por estudiar usted mira que la mayoría de nuestros hijos estudian la mayoría de la gente estudia y usted no le puede llegar a la gente con cualquier cosa por eso hoy en día no reciben a ninguno que quiera ministerio si no es bachiller y si no ha pasado por el instituto bíblico no puede ser pastor porque debe tener una preparación usted ve esos dos títulos que tengo yo en la pared allá los ve lo ha visto yo los he hecho porque quiero me toca me toca me toca estudiar y hasta el pastor más viejito hasta los que no les gustaba el estudio les tocó estudiar les tocó y conozco personalmente uno que decía hermanos yo si no estudio si me toca entregar la licencia mejor la entrego pero no estudio y lo vi graduándose con mi esposa en el 2011 le tocó estudiar y yo lo escuché cuando él dijo prefiero entregar mi licencia pero es que como no es el hombre por decirlo así no es la iglesia no son los directivos los que nos exigen sino la ley es el sistema que en el cual estamos viviendo en el cual nos desempeñamos y si nosotros no nos acoplamos al sistema el sistema nos saca entonces por eso nosotros debemos aprender a servirle a Dios bien hermano y la Biblia lo dice que hay que hacerlo bien yo creo que muchos no quisieron aprender cuando digo no quisieron aprender es porque realmente cuando yo invitaba las enseñanzas no venían no venían y si no viene que va a aprender porque inclusive cuando yo le estaba enseñando creo que usted era uno que cuando no entendía algo hermano explique esto que no lo entiendo esto es lo otro y yo trato de explicar lo más sencillo posible para que ustedes me entiendan mi enseñanza es muy sencilla pero trato de ser un poco práctico para que todos me puedan entender y yo por ejemplo en cuanto a los predicadores hacía énfasis y yo sigo haciendo énfasis que tengan un tema que nombren un tema que desarrollen un tema y no se vayan ni para allá ni para acá sino que vayan pegaditos cuando usted escucha un predicador que lleva un tema y lo lleva y lo ve de aquí es más usted sabe de aquí va para tal parte y precisa ¿cierto? usted sabe claro de aquí lo lleva este texto y usted se goza cuando va ahí pero cuando usted empieza a escuchar un predicador que se va para el calvario del calvario viene y monta hasta las yeguas del apocalipsis los caballos después se vuelve paledén y eso forma un solo bololoi hermano y para acabar de completar como dice el hermano como el tiempo no le terminó vuelve y repite y vuelve y uno le da espereza hermano aunque es la palabra de Dios está muy bien pero es como usted coger un un almuerzo que todo lo echaron ahí de una hueso carne papa las papas se deshacieron y el hueso todavía está crudo y la yuca está dura usted se lo come bien no todo va a su tiempo entonces cuando usted ve un predicador que siempre forma sus ancochos tiende a que casi todo su mensaje lo repita porque porque da la biblia en un solo mensaje da la biblia entera y entonces va para el otro mensaje tiene que coger de lo mismo y también muchas veces sucede porque porque no sacamos tiempo para estudiar porque nos hacen un encargo nos toca predicar pero nunca sacó tiempo y cuando se acordó fue a la hora del cura hay verdad entonces recuerda no yo por allá dejé un remascado hace días entonces coge ese remascado que hace días se lo remascó y pingen y uno le da gusto escuchar cuando ese mensaje va derechito hermano uno va como por una autopista hermano y no se siente el tiempo claro pero cuando usted coge una carretera llena de huecos hermano le pasa lo hace días que estábamos en el bordo veníamos veníamos y hermano nos trajo un muchacho en un automóvil que primero más malo ese carro segundo más malo el conductor yo venía en ese yo me consagré en ese carro yo hermano vea señor hermano cogía curvas curvas por el lado que no era en contravía yo decía a que hora llega un carro hermano y yo le decía hombre cojalas bien así sea que nos vayamos suave en esas curvas eso cogía las curvas y eso hasta la dirección le podía y hasta lo dejaba apagar y decía no es que yo no estoy enseñado a manejar en estas curvas yo le digo ni en estas ni en ninguna era tanto que yo le decía hombre venga yo lo llevo yo llevo mejor este carro no 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 ahí llegamos y cuando empezó a subir por acá en algunas lomas hacía bajar a todos bájense porque no podía en mi tierra dice estaba coño estaba coño y ese mejor dicho muchacho ya le daba era por llorar hermano en esa carretera era una carrera nos tocó nos tocó nos tocó y en las lomas se bajaba mi esposa se bajaban y como yo era el que traía la chiquilla pues yo si me quedaba sentado pero se viera hermano y usted cree que yo lo veo y lo vuelvo a lo vuelvo a contratar no hermano no tienes cuando volverlo a contratar ese día ya porque tocaba hermano ya no había quien más tocó hermano y es más si yo hubiera sabido que era así no me subo no me subo así mismo hermano hay predicadores que usted le dan ganas de escucharlo ¿por qué? porque la biblia dice porque es una persona que traza bien la palabra de verdad la traza bien usted le dan ganas de escucharlo va a predicar por ejemplo a mi me encanta escuchar al hermano Jair Perea a mi me gusta escuchar a ese negro hermano me gusta escucharlo hay hermanos que uno se sienta con que alegría con esa hambre como cuando usted tiene hambre y ya le van a servir el almuerzo usted está asobando las manos ya llega pero hay hermanos que como no se dedican como no le sacan tiempo y como no quieren aprender a hacerlo bien da pereza y uno es mire la hora a ver a ver a qué hora va a terminar hermano yo con esto no es desanimarlos sino animarlos a hacer las cosas bien hermano estamos haciendo un servicio para Dios y para lo más preciado de Dios que es su pueblo es tanto así que el Señor dice que somos la niña de sus ojos tenemos que hacer las cosas bien gloria al nombre del Señor y mire lo que dice Lucas 12 48 Lucas 12 48 dice la palabra más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá para que cuando usted hace las cosas sin saber recibe azotes pero poco porque no sabía se le tiene misericordia a no lo sabía listo pero hermano yo digo algo hombre cuando tenemos quien nos enseñe voy a ponerles un ejemplo el hermano Víctor él no estuvo cuando yo enseñé el exegesis hermenéutica como predicar él no estuvo pero después se acercó hermano yo quiero aprender a predicar y se acercó y yo le he estado explicando no sé si me entendió pero lo que poco que me entendió es lo que está haciendo hay otro hermano que dice hermano venga enséñeme como hago y cuando usted aprende a hacer las cosas entonces empieza a hacerlas bien claro cuando usted tiene la disposición de aprender pero cuando usted no quiere aprender quien le va a enseñar si no lo quiere no nadie entonces al que se le da poco poco se le pide cierto que si y esto es la justicia de Dios pero al que se le da mucho mucho se le demanda se le exige gloria al Señor y es por eso que como Dios es justo a cada uno nos da conforme a nuestras capacidades el cargo que usted ha recibido este año hermano lo ha recibido porque tiene la capacidad Dios le ha dado la capacidad y si no la tiene Dios se la va a dar en este año pero lo cierto es que él es justo sino que a veces como dicen en mi tierra nos echamos a las petacas ¿sabes cuáles son las petacas? ¿las qué? no las petacas son las maletas son las maletas es la carga no que en México se le llaman petacas nos echamos a las petacas y nos echamos encima de la carga y queremos que nos lleven también junto con la carga que nos carguen junto con las petacas eso significa dicho nos echamos a las petacas hermano que nos lleven también a nosotros y entonces es por eso hermano que cuando llegamos a dar cuentas a Dios bueno este año ¿qué hiciste? con lo que te di con el cargo ¿qué pasó? hermano da lástima y tristeza a fin de año hay gente que no sabe ni que era lo que le tocaba hacer y ya se acabó el año y ni saben que cargo eran que tenían ¿cómo la ve usted? grave totalmente desubicado cada uno tenemos habilidades por ejemplo en la iglesia hay diversidad de servicios hay unos que tienen habilidades yo les he dicho hay unos que son buenos para cocinar buenos para cocinar y hacen un almuerzo sabroso que si yo me pongo a hacerlo quizás por ejemplo mi esposa mi esposa cocina bueno pero para nosotros dos, tres, cuatro máximo ella lo dice ya cuando son diez veine ella no es no ella dice que no es capaz porque no sabe la exactitud la medida de cuántos hay que echar para diez pero si usted le pregunta a la hermana Laura por lo menos ella ya todo lo tiene aquí es más ella sabe una roba para cuántas personas alcanza eso lo sabe ella yo le pregunto a mi esposa cuántas personas comen de una roba de carne ella me dirá muchas no sabe porque ese no es el talento pero cuántos la han escuchado a ella enseñar la palabra y a mí me encanta escucharla pero si yo pongo la hermana Laura y digo no ¿sabe qué? voy a poner del líder de cocina a la hermana Erika y a la hermana Laura la voy a poner a predicar este año usted tome lo de Erika y Erika lo de Laura entonces ¿qué va a suceder? ¿usted es capaz de enseñar como enseña la hermana Erika? ¿usted ha predicado alguna vez? ¿le gustaría predicar? o siente que ese no es el don ahí está dice que no sabe leer entonces ¿cómo va a trazar un mensaje si ni siquiera sabe leer? ¿sabe que la situación va a estar muy complicada? es decir ella no va a tener la capacidad para desempeñar para hacer eso pero hace otras cosas y ¿cuántos no estamos agradecidos con el trabajo que hace la hermana Laura? hay hermanos que lo han hecho si eso es una realidad sin saber leer y han predicado pero también usted puede analizar algo lo hacen y claro y pueden ganar alma y pueden respaldar y reciben el respaldo de Dios y sin saber leer pero ¿qué sucedió? Dios le dio el talento Dios le dio el talento le dio el don de hacerlo ¿se ve? pero cuando usted no tiene el don es como yo ponerle al hermano gentil le digo hermano gentil hágame el favor y me repara esa moto repáreme la moto que me está me está sonando mal un ejemplo y la traigo a usted para que me la repare hermano ¿qué va a pasar? hay posibilidades de que me la acabes de dañar porque él no es mecánico yo tengo que llevársela ¿es alguien? alguien que sepa porque también esos trabajos son talentos son arte que Dios le ha dado a cada uno su arte ¿si? ¿por qué el hermano Pedro se volvió tendero? ¿por la plata? no hermano usted puede ver simple esa situación de tendero pero hermano eso de tienda eso es lo más complicado y aburridor que hay él tiene la paciencia a veces usted está almorzando y se manda una cuchara cuando y tiene que soltar lo que está haciendo muchos no tenemos la paciencia para eso usted puede sentarse a hablar lo digo porque mi mamá fue tendera y los tenderos pueden hacerle hasta 20 lances a un almuerzo ¿es así o no es así? si y la última cucharada ya está helada ya está fría mientras que otros que no tenemos ese ese talento por decirlo así no nosotros nos gusta sentarnos es más yo a veces los domingos que estoy almorzando y a veces alguien me llama ay señor yo estoy comiéndome mi almuerzo y quiero acabar mi almuerzo y a veces no me deja pero el hermano ya está acostumbrado ya está acostumbrado y tiene el don yo no le puedo poner mano gentil a que me arregle la moto porque no sabe y no tiene el don no tiene el talento me la va a acabar de dañar o entonces le digo no listo hermano usted como no sabe motos le voy a pasar esta falda para que me la arregle para que me la coja acá usted sabe de eso la va a dañar pero si se la lleva la hermana se novia ella puede hacerme algo mejor porque yo la veo sentada todos los días en una máquina y ya sabe más o menos claro entonces cada cual según lo que Dios le haya dado y yo no puedo exigirle a alguien que no sabe o por ejemplo le pongo hermano vamos a poner especiales y vamos a ponerle un especial al hermano Celso y yo le doy el tono hermano por aquí hágale do do por donde pueda porque él no sabe cantar entonces hermano lo que Dios busca es poner cada talento nuestro al servicio del pueblo de Dios y todos nosotros somos necesarios para el desarrollo del pueblo de Dios del cuerpo de Cristo ahora cuando Dios lo ponga a hacer algo a usted le pone un un trabajo hermano tratemos de hacerlo lo mejor que podamos hay hermanos que lo ponen a hacer el aseo y lo hacen bien bonito y todo lo arreglan bien y queda bien bonito hay otros que cuando le ponen a hacer el aseo estas cortinas las dejan enrolladas esta plataforma queda espatas arriba atrás ni siquiera barren y eso como dicen barren por donde pasó la suegra y no es que no puedan hacerlo sino que no le ponen el amor y la dedicación que debe ser o cuando le ponen acá a la leña hay hermanos que traen unos viajes de leñas tan bonitos que uno le da hasta pesar quemarlos si bien bonitos parejitos cortaditos entonces cuando usted haga algo para Dios hermano sepa que él es el mejor patrón y que lo que usted está haciendo Dios lo va a recompensar porque él es un patrón justo y segundo lo hacemos por agradecimiento porque él mejor dicho ya todo lo que nos ha dado hermano le sacamos las cosas bien estamos iniciando un nuevo año hermano iniciando un nuevo año estamos empezando unos quizás repitieron el mismo cargo otros tienen otro pero que bueno que usted yo le dijéramos al señor este año le voy a servir con el alma Dios este año yo lo voy a hacer no tanto como él se merece porque hermano él se merece lo mejor pero si hagámoslo como a él le gusta yo digo hagámoslo como él se merece él es tan grande tan sublime tan inmenso que no alcanzamos hacer las cosas como él se lo merece pero al menos hagámoslo como a él le gusta y a él le gusta que le hagamos y que le sirvamos con alegría servida a Dios con alegría entrada ante su presencia con regocijo reconocer que él es Dios que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado hay hermanos que tienen talento en máquinas de coser pueden decir hermano bueno vea aquí faltan banderas porque no compramos banderas y cosemos la y hagamos hay hermanos que saben repellar y vea hace falta que cuando nos toque hombre repellar pues repellemos pero a veces el que sabe hay que rogarle y el que no sabe quiere hacer pero como no sabe es porque no ponernos hermano y poner todos nuestros dones en las manos de Dios lo que sabemos hay hermanos que dicen bueno yo no sé repellar pero sé revolver y estoy listo para revolver y eso es bonito hermano cuando todos hacemos el trabajo hermano gloria al nombre del señor hay gente que sabe por ejemplo manejar el equipo cuando no está el pastor que lo puedan manejar que lo organicen pero a veces nos atenemos a que todo es el pastor no he visto el primero que diga hombre voy a ponerme a aprender a tocar este piano porque pronto cuando el hermano Carlos se va no hay quien lo toque quien me ha enseñado a mí ahora si usted no no de pronto no confía que Dios le puede enseñar hay cds que venden para aprender a tocar piano venden cds venden cartillas o listo bueno no está pero tocan guitarra hermanos la alabanza suena bueno cuando hay instrumentos cuando no hay ni un instrumento aunque obviamente debemos hacerlo con o sin pero cuando no hay se siente un vacío se siente un vacío pero cuando está el instrumento suena bueno sabroso y nos gozamos a veces nos falta es dedicarnos es que tal hermano que cuando me trasladen a mi el pastor que venga no sepa ni no tenga ni idea de instrumento ni sus hijos tampoco sabe que toca ver con el piano archivarlo guardarlo y las cosas guardadas se dañan al único que he visto por ahí que medio toca y que quiere aprender es a a Jason él quiere y le gusta y tiene disposición pero como dijo Jesús no vienen a mi yo lo poco que sé yo se los puedo compartir y otra cosa él aunque aprenda no puede hacerlo a la iglesia porque todavía no es bautizado entonces va a pedirle al señor que que le ayude que le enseñe y que le dé también el ánimo para que se bautice y sea sellado con el Espíritu porque ese es un servicio a Dios amén bueno vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo el tiempo ha transcurrido pero si Dios permite en otro ayuno vamos a seguir hablando del servicio a Dios hermano yo creo que esto es importante lo que es el servicio a Dios y yo quiero hermano que oremos en este momento por todas las directivas y a mi me han enseñado hermano siempre cuando uno empezara un nuevo año con un cargo primero un ayuno para pedirle al señor su dirección a mi me han enseñado de esa manera porque la Biblia dice sin mi o alejados de mi nada podéis hacer entonces vamos a estar de pie todos y vamos a orar por todas las directivas diáconos dorcas jóvenes evangelismo obra social escuela dominical portería cocina intercesión leña líder de aseo día misionero alabanza artística hermano todo eso hermanos puedan desempeñar esos cargos hermano amén oremos señor jesús de nazaret pedimos señor jesús tu pueblo señor los hermanos señor que este año te van a servir los diferentes cargos señor ayúdales ayúdales señor capacítalo señor dales fuerza dales visión fortaleza y que todo señor lo podamos hacer en tu nombre con tu respaldo con tu ayuda y que podamos cumplir señor con la labor que nos has encomendado y aún un poquito más en el nombre de jesucristo de nazaret amén que no 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 no